Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Arkane Showdown. He vuelto a este jueguito, la verdad es que últimamente no lo he jugado tanto, sí que en esta última semana ya lo he podido jugar un poquito más, he estado con trabajo, las vacaciones, mi niño no ha tenido guardería y la verdad no ha podido ser, he preferido jugar Clash Royale y estas cosas. Y hoy básicamente estoy a ver si termino este desafío, este evento, porque es lo que me falta y me he puesto a hacer misiones y uno de ellos es terminar, completar un evento y me dan de recompensa la caída estelar que tengo una misión con caída estelar. Además tengo la de espadachín que sí que lo tengo pero no tengo la guardia de esporas, así que ese no lo podré hacer. Pero bueno, la de caída especial sí que lo podré hacer, me dará ahí para el pase arcano de las estas y el resto lo tengo todo completado, me faltan las siguientes misiones diarias y todo esto. Voy a grabar los tres últimos, lo iba a hacer en directo pero al final me puse ayer por la noche, me apetecía jugarlo y ya está. Y me he dejado los tres últimos para ver en vídeo si funciona o no funciona. Estoy jugando con un mazo completamente aleatorio que es este, básicamente porque estaba cumpliendo misiones que se me pedían de naturaleza, que si tenía que matar con no sé quién que tal. Pues nada, al final el resultado de completar todas las misiones me quedó este. Tuve uno prácticamente con solo hechizos, que también me pedían solo hechizos. Y nada más, nada más chicos. Vamos a darle a jugar y a ver qué surge. Además mientras estoy tratando de cazar Pokémon estoy aquí con lo de Kyogre. En este caso es Kyogre para completar esa misión. Y mira, vamos a hacer dos cosas al mismo tiempo, jugando Pokémon GO y tal. Nada, esto es una de tres así que yo creo que no voy a entrar en la de tres. No voy a entrar, me parece a mí. A ver, yo lo primero de todo en este mazo, como lo tengo tan pesado, empiezo abriéndome el dos antes de activarme las estatuas, ¿vale? Creo que es lo más adecuado, me parece a mí. ¡Eh! Quería activarme ahí la estatua, me cago en la mar. Bueno, así tengo para defenderme y tal, los magos menores. Y listo. A ver. Vamos a activarnos esta del centro. Turum, turum, turum. Me voy a salir de esta incursión porque solo somos cuatro personas. Así que voy a salir de este grupo. Activamos ahí, se activa nuestra estatua. Al nivel dos ya. Y viene... Esa no la voy a defender. Vamos a entretener esta. Ahí, con los magos menores. Vamos a tirar de aquí el orco. Y vamos a activar, por si acaso, la otra estatua, por lo que pueda pasar. Por lo que pueda pasar... Ahí está. Vamos a tener preparados ya otro orco. Vamos a activarnos esto. Y tengo ya otro orco para esto. Unos magos menores para eso que viene. Y para ese orco vamos a tirar esto. Así. Perfecto. Perfecto, chicos. Me voy a activar esto de aquí atrás. De este lado. ¿Vale? Vamos a tirar una artillera. Y él me viene con... Con esos. Así que, perfecto. Hay que tratar de defender con lo menos posible. Vamos a tirar unos arqueros. Disparan desde lejitos estos. Pero bueno, ahí vamos defendiendo bien. Y creo que va tocando activarse otra de mana. Tres minutos. Así que... A ver si podemos acabar con eso rápido. Vale, y se queda de apoyo la artillera. Perfecto, perfecto. Pues vamos a darle con un troll desde atrás. ¡Uh! Mierda. Mierda, mierda, mierda. Necesito el orco. Necesito el orco. Vamos a tirar esto. Necesito orco. Y vamos a tirar esto por aquí. Sé que frente a esos magos menores no es muy bueno esto. Me cago en amar salada. Vamos a activarnos más mana. Y... Iba a activarme otro de esto. Vamos a activarnos esto desde atrás. Ese orco va a morir. Así que me preocupa poco. Me activo esto. Vamos a matar esto por aquí. Esto por acá. Y un troll por aquí. Que tanque eso. Va a salir esa bolita de fuego. No me gusta nada. Y me cago en este troll de mierda. Vale. Vamos a activarnos ya el nivel 3. Para tirar un mata a dragones. Y que sea esencial a la hora de matar todo esto. Vale. Nos vamos a activar el nivel 3. Ya se viene su dragón legendario. Vamos a ir tirando nosotros desde aquí atrás. Magos menores. Esto. Vamos a tirar una artillera. Y vamos a tirar esto por aquí. Porque si no me va a fundir. Y no quiero que me funda. Vale. Vamos a tirar este orco. Me ha fundido esto. A ver. Necesito ya. Algo rapidito. Mata a dragones. Mata a dragones. Nos va a dar la clave. De esto. Joder. Me ha dejado un mega tocado el mata a dragones. El mata a dragones. Se me ha quedado un mega tocado tío. Vamos a tirar los honguitos. Así defendemos bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Que se nos complica esto. Otro mata a dragones. Nos va a tirar ahí la bolita de fuego. Me está haciendo mucha molestia. La bolita de fuego. Vamos a tirar esto de aquí. Y un troll. Para que vaya tanqueando. Magos menores. Y a ver si logramos llegar a su estatua. Viene con esto. Quiero matar al troll primero. Otro mata a dragones. Venga. Joder. Que rabia tío. No me está dejando avanzar. Vamos a tirar esto. Vamos a tirar esto. Y otros hongos por aquí. Vamos a tratar de matarle eso rápido. Es que. Me está haciendo muchísimo daño. Con la mierda de. De la bola de fuego chicos. Me está haciendo muchísimo daño. En ese punto. Me está molestando muchísimo. La verdad. Bolita de fuego. Que me crió. Sale ahí otro de esos tal. Y vamos a tirar esto. Otro troll. Y nada. Prórroga. Prórroga sí. Últimos segundos de. De esta batalla. No ha podido ser. Nos hemos ido. A lo máximo posible. De la batalla. Ya en la segunda prórroga. La segunda prórroga. La segunda partida. Que empato. En este nivel. Porque ya el anterior. No la he grabado. Porque la jugué anoche. Pero fue lo decisivo. Para dejar de jugar. No he podido. Llegar. Me ha hecho muchísimo. Muchísimo daño. Con las bolas de fuego. Que al final. Voy acumulando muchas tropas. Y me ha hecho muchísimo. Muchísimo daño. Pero bueno. Son cosas. Son cosas que pasan. Vamos a activarnos. Ya la estatua. Y a ver. A ver. Es un mazo. Completamente aleatorio. En función de. De las misiones. Que tenía. También he tardado mucho. En activar el nivel 13. Pero yo creo que era. Necesario. Tardar un poquito. En este caso. Vamos a abrir. En vez de por el centro. Voy a abrir esto de aquí. El ya se ha activado. Por el centro. Seguramente. Venga por el centro. Activo esto ya. Y a ver si bajo. El nivel 3. De maná. De lo que nos pide. Vale. Vamos a activarnos. Esta estatua. Para que defienda bien esto. A ver si tengo. Suertecilla. Y me activo el nivel 13. Venga. Ya tengo. El nivel 3. Que. Que digo nivel 13. Que me piden 13 de maná. Que es lo que quería decir. Que no. Que no me entran en la cabeza a mí. Vale. Este es de los que. Acumula maná. Maná. Y maná. Así que. Ojito con el push. Que se va a venir. De este chico. Vamos a acumular. Nosotros un troll. Ya por aquí atrás. Vamos a activarnos esto. Vamos a ir con calma. Voy a tirar esto. Por lo que pueda pasar. Vamos a tirarnos esto. Me voy activando. Cago en la mar. Cago en la mar. Cago en la mar. Salada. Viene con todo. Viene con todo. Ha hecho lo que yo pretendía hacer. Y me va a tirar la torre. Me va a tirarlas. Ay, 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 ay. Es lo que yo quería hacer. Y justo esa estatua. Aún encima. No tal. Y tiro los. Las tropas de lechucicos. Esta. Por el centro. En vez de por un nao. Y por eso no he podido tampoco defender. Acumuló muy rápido el maná. No se debió de activar ninguna estatua. Y por eso me ha ganado tan rápido. No he podido defender. Básicamente no he podido defender. Acumuló muy bien. Sacó muy rápido las tropas de nivel 3. Que es lo que yo también pretendía hacer. Pero bueno. Cosas que pasan. Cosas que pasan. A ver. Descargamos eso rápido. Y nos vamos a hacer lo mismo de antes. Vamos a activarnos el maná. La baliza. Y a ver si no es de los que tocan un poquito la moral. Y nos dejan activarnos una estatua. Otra estatua. Vamos a acumular maná. A ver si nos lo permite el chavalote. Por ahora no veo que haya activado la otra. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale. Vamos con esto y con esto. Vamos a sobre defender un poquito. Sí, correcto. Vamos a sobre defender un poquito. Vale. Yo creo que eso también nos puede servir para defender esto. Creo que me voy a activar. Ay, qué rabia. Pues vamos a tirarle nosotros también una artillera. Y un troll. Un troll no, un orco, perdón. A ver, a ver, a ver. Nos vamos a activar esto. Voy a tirar esto para ir sacando tropas de defensa. Y ahora me activo esta estatua. Vale. Vamos a ir acumulando un troll. Eso puede ir defendiendo. Eso ataca aire. Vamos a sacar una artillera. Por detrás unos magos menores. Unos arqueros. Vamos a ir acumulando maná por aquí. Vamos sacando tropitas por allá. Otro troll. Con unos hongos. Una artillera. Unos magos menores que ataquen aire y en área. Otros brotes. Un mata dragones. Unos lechuzicos. Unos tal. Vamos acumulando aquí bastantes cositas. Vamos haciendo un doble push. Vamos haciendo un doble push. Y mientras acumulamos. Y ganado. Ganado con las tres yendo por el centro. Así que bastante bien, bastante bien. Estamos a dos partiditas. Obtenemos recompensa. Y creo que le voy a dar a la artillera. Me gusta. Es una tropa que me gusta. Así que vamos a coger de ahí. Y vamos a darle a jugar. Vamos a darle a jugar. A ver si tenemos suerte. A ver si nos encuentra rapidito. Y vamos a por todas. Es un juego entretenido. Que me gusta bastante. Es estilo Clash Royale. Tiene sus cambios. Como en todos lados. Y también así os enseño uno diferente. Uh, se ha puesto la piedra de maná. Esa es muy buena idea. La verdad. Vamos a activar el lateral. No voy a activar todavía la torre. Mierda. Tenía que haber activado la torre igual. Vale. Por ahora nos tira tropas. Que solo van ahí. Se puede ir defendiendo esto. Así que vamos a activarnos la torrecita. Me deja dañado mucho eso del maná. Y un lío. Un lío. Me la lía. He tirado maná. No he tirado maná. Vale. Vale, vale, vale. Por ahora bien, por ahora bien, por ahora bien. He tenido suerte. He tenido suerte que por ahora he podido defender eso. Vamos a tirar un orco. Y vamos a activarnos esta estatua. Porque si no, líada parda. Menos mal que me activé rápido esas tropas. Porque solo con magos menores iba a ser un poco liada. Voy a tirar esto aquí. Que me defienda ambos lados. Pues lo que me está atacando por ambos lados, el chavalote. Me tira ahí un rayito sin venir muy a cuento. Eso se defiende bien. Vamos a tirar esto. Nos activamos ya las tropas de nivel 3. Nos atacan a ese troll. Vamos a acumular aquí esto. Tengo ahí otro orco con magos menores. Que va a matar a esa... A eso de ahí. Prácticamente está muerto. Por no decir que está muertito. Vale. Con la estatua eso es suficiente. Vamos a tirar... Por acompañar unos arqueros. Ya tenemos el matadragones. Vamos a tirar otro brote por aquí. Sé que no viene muy a cuento. Pero me ayuda aquí a defender perfectamente. Vamos a tirar unos hongos por aquí. Otros hongos por aquí. Vamos a dañarle a ver si tiene por ahí algo. Vamos a acompañarle a unos lechucicos. Unos de estos. Vamos a tirar aquí un troll. Un orco, perdón. Y fijaros todo lo que le va por el centro. Vamos a tirar otro troll. Sé que está muy atrás. Pero bueno. No sirve, no sirve, no sirve. Tiramos eso. Vamos a tirar un matadragones por este lado. Pues por lo que pueda pasar. Y ya está chicos. Esto yo creo que está hecho. Tiramos ahí otro brote si hace falta. Y punto. Y punto. Rápido, fácil y sencillo. Que en las dos primeras me lié de mala manera. Recibimos esos 2000 de orito. Y nos queda una vida. Y una partida. Si la ganamos. Concretamos el evento. Que es algo que nos pedían. Para mejorar el pase arcano. Y ya está. Vamos a ver si nos encuentra rápido. Ahí estamos. Muy bien. Acceso al duelo. Vamos para allá. Vamos para allá chavalotes. Vamos para allá chavalotes. Vamos a activarnos. Rapidito las tropitas. Y a ver si no nos ataca muy de golpe. Este datu puti. Que parece la bandera de Canadá. Lo que tiene ahí. Vamos a activarnos. Una de las estatuas. Que metemos lo peor en este caso. Metemos lo peor. Y el otro tenía. Roca de maná. Que al final iba acumulando el más maná que yo. Vamos a activarnos este lado. Y vamos a activarnos este encantamiento de maná. Y esta otra. Venga. Vamos a acumular estos dos por aquí. Vamos a tirarle los lechucicos. Ay que pena. Vamos a tirar esto. Vamos a tirar esto. Y vale. Se defiende bien. Vamos a activar las estatuas ya nivel 2. En este caso. Y voy a tirar los lechucicos encima de este arquero. A ver que pasa. La artillera es muy buena. Se matan los magos menores de una. Que eso me viene espectacular. Vamos a activar la otra estatua nivel 2. Y voy a tanquear un poquito con los orcos. Vamos a tirar el brote de aquí defensivo. Para defender eso. Los arqueritos. Me viene todo mega bien. Mega bien. Mega bien. Mega bien. Él también tira sus brotes. Vamos a tirar esto. Magos menores. Y nos matamos entre lo mismo. Vamos a activar ya las de tal. Y vamos a hacer esto que no me toquen. Las piedras de maná. No me toques las estas de maná. Chico. Vale. Vamos defendiendo bien. Vamos defendiendo bien. Vamos a tirar otra artillera. Vamos a tirar a este mago menor. Vamos a tirarle un orquito. La artillera es brutal. Legendaria la batería. Vamos a tirar el brote otra vez defensivo. Que no siempre hay que tirarlos arriba de todo. De primeras. Vamos a tirar esto por aquí. Esto por aquí. Y a ver que defendemos. Vamos a tirar un mata dragones. Vamos a tirar. Uy. Esa bolita de fuego. Otra vez empiezan con las bolitas de fuego. Me hacen mucho daño. Las bolitas de fuego. Vienen por aquí. Necesito los lechucicos. Vale. Esta partida yo creo que se va a ir a... A esto. A el empate otra vez. Si se la lográsemos liar. Pero se ve complicado el poderla liar. Vamos a defender ese... Con esto. Nos pilla esa bolita de fuego. Ahí estamos. Vamos a tirar... Daño en área. Vamos a tirar daño en área. Que me interesa a mí el daño en área. Y desde lejitos. Vamos a tirar otro troll para tratar de tanquear un poquito esa artillera. Vamos a tirar unos lechucicos por aquí. No voy muy sobrado tampoco de maná. En verdad. Guay. Nos han tirado eso por ahí. A ver... A ver si matamos esa aprendiza, tío. Esa aprendiza sería fundamental matarla. Ahí estamos. Vale. Logramos matar eso. Voy a tirar esto encima. Para que no pueda la aprendiza dañarnos todos en área. Un mata dragones desde atrás. Y vamos a activarnos otra de maná. Necesito acumular más maná porque me estoy quedando un poco escaso. Ahí estamos. Perfecto. Eso se defiende bien. Y me la voy a activar nivel 2. Vamos a tirar otro brote desde atrás. Y vamos a tirar unos lechucicos por aquí. Y unos magos menores. Que parece que se vienen por ahí algo. No me mates esto. No me mates esto, amigo. Vamos a tirar otro troll. Y estamos... Ahora algo mejor de maná. Pero necesito otro brote para tirarle la estatua. ¿Eh? Hongos, hongos. Los reparto. Y aquí. Aquí sí que puede ser... Esto sí que puede ser la victoria. Esto sí que puede ser la victoria. Chicos. Vamos a por todas. El mata dragones también va. Nos queda 30 segundos. Estamos ahí dañando. Estamos ahí dañando. Estamos ahí dañando. Y victoria. Y victoria, chicos. Y victoria. Nos llevamos el evento. Muy bien. Nos llevamos el evento. Completamos ahí eso. Nos llevamos ahí unos lechucicos para subirlos. Aquí podemos pedir 50 moneditas. Vamos a ver aquí. Misión citas. Y concretamos esto. Y obtenemos la caída estelar. Creo que obtengo la caída estelar, ¿no? Abrimos el pase arcano. Se nos complicó un poquito el inicio de esto. Se nos ha complicado un poquito. Vamos a mejorar esta artillera. Que me gusta a mí. Y vamos a mejorar a estos. No son muy de mi agrado. Pero, oye. Me han funcionado bien en este desafío. Que aún encima era de ellos. Subimos también esto. No tengo mucho oro. Pero como quiero llegar a nivel 15. Pues voy subiendo todas las cartas. Si puedo. Y no he obtenido. Ah, no. Estos son misiles arcanos. No es caída. Esta es la caída. Cago en la mar salada. Bueno. No pasa nada. Bastante bien ha ido el desafío. Estoy muy contento, chicos. Espero que vosotros también lo apreciéis. Espero que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y a más a vuestros enemigos. Pero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. 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 No me falléis.